La sesión de la tarde corre a cargo de Sabina Gata, la compañera que tenemos aquí a mi izquierda. Es profesora de formación y orientación laboral del IES Enrique Tierno Galván. Está puesto mal en el programa, el instituto al que pertenece. Ella ha trabajado mucho en el tema de habilidades sociales y ha intervenido bastante en el desarrollo del currículo de FOL. Es una apasionada de las habilidades sociales y yo creo que nos va a hacer una presentación realmente interesante. Como habéis visto, tiene ahí puesto un hashtag que se llama EduPerformance y el título sería Formación y orientación laboral como experiencia de aprendizaje y se va a basar fundamentalmente en la puesta en común con vosotros de metodologías. Sabina, cuando quieras, es todo tuyo. Bueno, mil gracias a la organización por contar conmigo, a Paco por engañarme, que si no lo digo reviento. Vale, y bueno, sobre todo mil gracias a vosotros que estáis aquí dispuestos a que aprendamos entre todos. Bueno, las cosas del directo son que mi presentación no carga. Entonces vamos a hacer una cosa que suele ser lo normal en los institutos o por lo menos en los que yo he estado, es que mientras que yo intento que esto cargue, os voy a mandar unos deberes, ¿vale? Y así vamos aprovechando el tiempo. Os voy a dar un papel, os lo pasáis, aunque tengáis cada uno uno es suficiente, y por la parte de atrás me gustaría que hicieseis un dibujo que de alguna manera hable de cada uno de nosotros. Yo sé que esto es muy complicado, hay gente que se le ha visto el bocadillo de esta mujer directamente, que ha ido mal el salmoreco. Vamos a intentarlo, ¿vale? Sí, y así me dais a mi tiempo a ver si consigo conectar con internet. Si os dais cuenta, está escrito por un lado. Ah, y se me ha olvidado saludar a los amigos que están en streaming. Si es que hay alguien que a las cuatro de la tarde, en una ola de calor, pues está conectado, ¿vale? ¿Lo hacemos? Sí. Bueno, pues os paso. Es streaming refrigerado el que tenemos, ¿eh? ¿Eh? Streaming refrigerado. Hay varias reglas. La primera es que no se copien ustedes del de al lado. ¿Eh? Miren, dos comentarios que quieres hacerles. ¿Se han sentido cómodos haciendo el dibujo? Sí. ¿Estás contento? ¿Te puedo decir? Voy a redefinir la pregunta. ¿Estás contento con tu resultado? Se puede mejorar. Se puede mejorar, me gusta esa frase. ¿Hay alguien que no esté contento con el resultado? Como lo he hecho yo, ¿no? Parece que lo difícil es decir que no me gusta. Es una cosa súper curiosa porque esta experiencia la he hecho varios años con alumnos siempre de grado medio, ¿vale? Y, bueno, antes de contarles el sacarrillo. ¿Hay alguien que quiera contar su dibujo? ¿Alguien le apetece contar su dibujo? ¿No? Bueno, bueno, que es a las cuatro de la tarde que no lo voy a obligar a nadie. Hay una experiencia que es increíble y es que aquellos alumnos y alumnas que eran capaces de hacer un dibujo en el que, de alguna manera, se incorporaba un elemento característico de su profesión, en el 100% de los casos finalizaban sus estudios de grado medio. Sin embargo, aquellos alumnos, claro, la muestra que tengo es muy pequeñita, ¿vale? No te deprimas, compañero. Vas a ser profe de pol. ¿Eh? No. ¿Vale? Sin embargo, aquellos otros que no fueron capaces... Normalmente, en clase, cuando los chicos y las chicas dibujan, se callan. Es una estrategia que funciona genial. De hecho, cuando vienen muy revoltosos y muy revoltosas, los pongo a dibujar algo que tenga una relación, no un dibujo libre. Y el que entra un poco tarde dice, uy, ¿qué estamos en un examen? Es súper curioso, porque necesitamos concentración plena. Se ve que hemos superado algún tope en el que ya no nos callamos cuando dibujamos. Que somos capaces de hacer dos cosas a la vez. Bueno, simplemente la experiencia de comentársela porque la wifi no me funcionaba y he tenido que sacarme un conejo de la chistera. Mira, esto no estaba para nada programado, no formaba parte. ¿Funciona? Nada. Vale. Bueno, yo tengo la llave mágica de la wifi y es mi archivito offline. ¿Vale? Vamos a intentar a ver si a lo largo de la tarde conseguimos que la wifi retorne. Que es una cosa para reflexionar, ¿eh? Que llevamos toda la vida dando clases en wifi. Que lo siguiente que me voy a hacer es instalarme un puerto múltiple, ¿no? En el puerto. Yo soy de seguridad. También, ¿no? Bueno, pues, yo he intentado que esto fuera lo más analógico posible, ¿vale? Pero tengo que reconocerles que le dije a Paco que iba a hacer una cosa y he sido muy traviesa, canalla, o como ustedes quieran llamarlo, y no voy a hacer nada de lo que dije que iba a hacer. Es decir, que hoy ni siquiera Paco sabe qué es lo que va a ocurrir aquí. Bueno, a ver, quiero hablar lo menos posible y hacer lo más posible. Yo me había preparado una disertación preciosa sobre las performance, ¿vale? Se las voy a evitar. No viene a cuento. Performance es una palabra muy interesante que a mí me evoca dos cosas distintas. Una muy analítica, performance significa logro, lo cual me habla de conseguir cosas, de alcanzar metas. Y la otra, que es súper interesante, es que la palabra performance está asociada a una determinada forma de representación artística en la que desaparecido el artista o la artista que la ejecuta, desaparece la obra. Y me parece algo muy metafórico, increíblemente bonito, porque lo que yo quiero es que mi alumnado haga exactamente eso. Ellos sean la obra, no un examen, no un boletín de ejercicio, sino garantizarme que ellos han adquirido ese conocimiento. Es algo muy metafórico, pero bueno, hay días que me pongo a pensar y pasan estas cosas. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo he llegado yo a hablar de Eduperformance? Pues yo quería ser una buena profe y me empeñé en buscar soluciones apropiadas para ser una buena profe. Y me enamoré de los estudios de casos. No sé si aquí hay alguien que haya trabajado con estudios de casos. Me lo pastaba Pipa en clase. Pero Pipa, hice el análisis del estudio de casos de la sentencia de Juan Roca. ¿Se acuerdan ustedes de Juan Roca? ¿Vale? Pues a él se le reconoció una relación laboral. Me lo pasé Pipa. Hice el estudio de casos de la reforma del año 2012. Que no sé si recuerdan que aquello estuvo durante tres o cuatro años. Y ahora los sindicatos hablan con el gobierno. Y ahora el gobierno hablan con los empresarios. Y ahora se levantan de la mesa. ¿Nadie se acuerda de todo aquello? Pues yo todo aquello, yo me lo pasaba Pipa. Me encantaba. ¿Y saben quién aprendía? Yo. Aprendía yo. Pero mis alumnos no. Y mis alumnas tampoco. Y empecé a darle vueltas al asunto. Y a partir de ahí empecé a trabajar el mundo de lo visual. Que por eso muchos de ustedes a lo mejor han conocido algunos productillos que he ido trabajando en el aula. Y a partir del mundo visual entré en el mundo de las estrategias de pensamiento visual. Y a partir de ahí me fui al arte contemporáneo. Que también muchos de ustedes a lo mejor han visto las cosas que en clase hemos trabajado con el arte contemporáneo. Porque el arte contemporáneo es tan traviesa y tan canalla como yo. O yo como el arte. Y así ha pensado a mis alumnos. Y eso me llevó a las performance. Es una cosa que, claro, 15 años dan para tener esa perspectiva. Y para decir, yo he llegado aquí pero porque tenía un objetivo. Que era ser una buena profe. ¿Vale? Miren, Paco cuando se puso en contacto conmigo. Hay una frase de las performance que hace Marina Abramo. Y yo ya les he dicho, no quiero castigar a nadie aquí. Que dice lo siguiente. Dice que las performance son el arte del aquí y del ahora. Si no estás, te lo pierdes. Y entonces, o vienes a clase o suspendes la asignatura. Porque no hay exámenes de recuperación. ¿Me estoy explicando? Y funciona y lo entiende perfectamente. Cuando Paco me pregunta, me habla, me dice, Saina, yo quiero que tú te centres en el resultado de aprendizaje FOL. En ese meollo que tenemos, que lo tienen ahí, no lo pienso leer porque todo el mundo sabe hacerlo, pero que tiene una serie de palabras que son increíblemente escandalosas en los tiempos que corren. Yo las he puesto en negritas. Dice, tienen que ejercer. Para ejercer tiene que haber voluntad. Para haber voluntad tiene uno que no tener miedo. Para no tener miedo, mis condiciones laborales no pueden ser precarias. Y además tengo que cumplir en el mundo que tenemos ahora. Cumplir los justos, vamos, no sé, sus alumnos. Los míos, no sé, que no les gusta cumplir, no pasa nada. Yo les digo que tienen que hacerlo y ellos me negocian, ¿vale? A veces pierden ellos. Y la otra que he puesto es relaciones laborales. Que las relaciones laborales, yo no sé si hay alguien que ahora tenga muy claras las ideas, porque tenemos dos sentencias de dos personas que trabajaban en lo mismo, que eran riders, uno de Globo y el otro de Deliveroo, una jueza ha dictado una cosa, otra jueza ha dictado otra. Con lo cual algo que yo antes enseñaba de carrerilla, tiene que tener cinco características. ¿Os acordáis o no? Yo qué sé, personal, retribuido, voluntario. Artículos. Y yo contaba aquello, lo contaba de corrido y me quedaba más ancha que pancha. Pero es que es una realidad. ¿Quién tiene una relación laboral en el mundo de hoy? Estamos manejando y no nos estamos dando cuenta. Realidades, ¿eh? Y lo estamos haciendo con tema uno, relaciones laborales. Tema dos, los contratos. Tema tres, el tiempo de trabajo. Tema cuatro, las nóminas. Tema cinco, ¿voy bien o no? Vale. Vale, ya está. Bueno, a lo mejor hay quien es el siete, ocho, nueve, diez, ¿vale? Porque dais prevención antes. Que sois muy modernos, pero hasta ahí. Vale, pues buscando esa idea de la performance, me encontré esta foto de esta señora. Esta señora me representa a mí. Profe de polio, ¿eh? De patarrar, boca abajo, pata de pies y manos. Y empecé a pensar que si yo hubiera venido aquí, que me hubiera encantado haber venido como asistente, que de hecho es casi un milagro que yo esté hoy aquí. Y si estoy hoy, pues porque Paco me engañó. Y entonces, se me ha ido la idea. Bueno, los pesos. Me hubiera encantado que alguien me ayudara a entender qué pesos estoy trabajando cada día que voy a mi centro y cómo puedo de alguna manera liberarme de ellos. ¿Vale? Yo voy a poner ahora una diapositiva. Con esto se acaba el rollo macabeo. ¿Vale? Y esa diapositiva, por favor, voy a pedir que no le hagáis fotos. ¿Vale? Es secreta. ¿De acuerdo? Los del streaming no miréis. ¿Vale? Y que la entendáis en su justa medida. Yo voy a deciros nuestros pesos. Pero, claro, dicho escrito, pues a lo mejor suena frío. Cuando yo lo cuento, pues es distinto. O eso dicen mis alumnos. Cuando tú nos cuentas las cosas, es distinto. El libro es un rollo. Pues yo qué sé. Pues será distinto. Mira, pesos que manejamos como profes de sport. Y que yo me gustaría que entre todos consiguiéramos de alguna manera fortalecernos, enriquecernos, auto-amarnos. No sé si se ve, me he comprado una camiseta que pone auto-amor. ¿Vale? Porque creo que nos hace falta. Miren, lo primero vamos a cuestas con las metodologías. Bueno, parece que o eres un experto en invertir clases o no puedes invertir clases. ¿Y por qué? Si a mí me gusta invertir unos días y otros no. O otra que me fastidió un montón es, ¿qué es lo que garantiza el éxito? Pero de verdad, ¿todavía piensa alguien que hay algo que garantice el éxito? En una clase con veintitantos chicos y chicas, cada uno de su padre y de su madre, la garantía pasa por nosotros, el éxito pasa por nosotros, de verdad. Acuestas con el tiempo. Es que son seis temas. Esto es imposible, hazlo en un trimestre. ¿Vale? ¿Cómo le podemos dar la vuelta? Pues son diez criterios de evaluación. Y de los diez criterios de evaluación hay cuatro o cinco que se explican en una hora. Los otros cuatro o cinco hay que echarle un ratito más, no voy a engañaros. Pero hay cuatro o cinco que va a uno ligero, ligero, si es que tenemos esa capacidad de ver la asignatura de otra manera, el módulo. Más acuestas. Acuestas con los espacios. ¿Qué necesitamos para experimentar el mundo del trabajo? Yo creo que es muy difícil hacer que los chicos entiendan la problemática de un grupo de trabajadores que han estado en contacto con el amianto o que están viviendo una situación de precariedad. ¿Cómo lo van a vivir si todavía vamos y le pedimos a papá y a mamá el sueldo de la semana? Es súper difícil. De hecho, una de las grandes razones por las que yo entro en el visual thinking es precisamente por eso. Porque el primer señor que habló del visual thinking en el año 69, ahí es nada, dijo que facilitar información visual permitía que las personas aprendieran cosas que la experiencia no les había dado. Un temazo, ¿vale? Más acuestas. Acuestas con la evaluación. Y ya, si os habéis dado cuenta, ahí me cansé, dije un punto suspensivo porque, ¿para qué voy a contar yo? Pero hay todavía gente que los contenidos, los procedimientos, las actitudes, esto va distinto, ¿vale? La norma ha cambiado y tenemos que ir adaptando. Y esto era lo que yo quería que me entendieran. Y acuesta con las personas. La gente con la que estamos trabajando es distinta. Hay una frase que no me gusta nada cuando la dice la gente en la sala de profesión. Los chicos y las chicas hay que cada vez están peores. No. Son distintos. Y a veces pienso que si yo fuera joven no sé si sabría enfrentar el mundo que están enfrentando ellos. De verdad, creo que hay que mirar a la gente a la cara y entender la realidad que están viviendo. Que hay de todo. Que todos hemos vivido de todo. Pero hay que dar también la oportunidad. ¿Vale? Pues dicho eso, yo voy a proponerles a ustedes cuatro experiencias. La primera, la segunda, perdón. A medida que vayamos avanzando en esas experiencias, serán experiencias más experimentales. Lo cual quiere decir que la última es una fricada que te muere. No sabemos cómo va a salir ni no. Jamás ha sido probada. Y vosotros y vosotras vais a ser de alguna forma, pues, mis conejillos de India. Ese usuario que Pablo habla en el Lean Startup de he prototipado, voy a hacer una iterancia, le pregunto a mi cliente y a partir de ahí. Y esto que vamos a hacer hoy va a ser eso. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es... Que nos vamos a poner... Esperarse. Nos tenemos que poner todo el mundo de pie. Y ahora, ponernos en una filita, sin tirar cámara, ponernos en una filita, que podemos empezar a lo mejor por aquí, en el que empezaremos por lo que tengamos la parte de abajo más clarita, aquí. Y después iremos añadiendo gente que se les vaya oscureciendo la parte de abajo de la ropa. ¿Sí? Fácil. Somos default. ¿Sí? Ánimo. Venga, estabais deseándolo. Voy a repartiros un folio a cada grupo. Si os dais cuenta, esto que acabo de hacer es simplemente una dinámica que consigue hacer un agrupamiento aleatorio. No tiene más misterio. En clase funciona súper bien. A los chicos y a nuestras chicas les encanta levantarse, tropezarse por el camino, ¿vale? Y pasan cosas súper curiosas. A veces los organizo por el color de la ropa, a veces los organizo por la edad, pero eso no lo hace aquí. A veces los organiz... Sé, sé, que os ha llegado. A veces les organizo por el mes del año en el que han nacido, los de enero, los de febrero, ¿vale? A veces los organizo... Me ha pasado una cosa súper curiosa, si no la cuento re bien. Por el color de los ojos, ¿no? Los que tienen los ojos más claros aquí, los que tienen los ojos más oscuros aquí. Estas son dinámicas de trabajo cooperativo. Yo lo uso muchísimo y os animo a que leeréis fuerte al trabajo cooperativo. Bueno, pues hubo un alumno que me viene muy serio, ¿vale? Como le ha pasado a la compañera y me pregunta, que es una cosa súper curiosa, me dice, oye, Sabina, ¿y yo? ¿De qué colo tengo los ojos? Oye, pues algo raro pasa en este mundo si la gente no se mira al espejo, ¿no? No sé, se ha cambiado muchas veces el filtro del móvil, ¿o qué? Esta actividad es súper sencilla, es una experiencia y después os cuento una anécdota de verdad, porque esto da para todo. En el folio que acabo de daros, lo que vamos a hacer es una cosa... Esto es un clásico, si os dais cuenta. Los de delante, disciplinados, callados, ¿os habéis dado cuenta? Muchas veces no nos portamos como somos, sino según el lugar donde nos colocan. Mucho cuidado con lo que les decimos a los chicos y a las chicas, que muchas veces tenemos la culpa nosotros. Y los que tenéis hijos e hijas, lo habéis probado seguro. Esto es muy sencillo, vamos a hacer un cadáver exquisito. Bueno, ¿alguien ha hecho alguna vez un cadáver exquisito? Nadie. Bueno, voy a sorprenderos. Bueno, pues esto es una técnica surrealista y a mí me pirra. Vamos a hacer lo siguiente. Cada persona del grupo va a escribir una frase. Esa frase la va a leer el siguiente. Y el siguiente va a escribir sobre la frase de la anterior. Pero después esconde la frase de la primera persona, de manera que la tercera, cuando va a escribir, lo único que está viendo es la frase inmediatamente anterior. Es complicado de entender y yo me he explicado regular, ¿vale? Porque es así. Pero no es difícil. Ella escribe una frase que solamente la puede haber su compañera inmediatamente posterior. La compañera inmediatamente posterior dobla el polio, deja solo su frase y continúa la siguiente compañera. Es un cadáver exquisito. La única condición que les voy a poner es que la primera frase, en este caso la voy a poner yo. ¿De acuerdo? Y vamos a dar dos vueltas. Una primera vuelta y una segunda vuelta. ¿De acuerdo? La frase es única y exclusivamente, no sé, ¿quién es la santa de Cuenca? No, 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 perdón. ¿Quién es la patrona de Cuenca? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién lo sabe? La Virgen de la Luz, perfecto. Pues, Luz ha encontrado trabajo. La frase del cadáver exquisito es, Luz ha encontrado trabajo. Y ahora, ella, el primero de cada grupo, puede escribir, pero después dobla, se la enseña a ella y la siguiente la dobla para que no la vea. No me he explicado. ¿Alguien de cada grupo lo ha entendido? ¿Estáis bien? Habéis sobrevivido a un cadáver exquisito, ¿no? Bueno, lo divertido del cadáver exquisito es ahora deshacer el acordeón y que alguien lea la historia en alto, al menos para el grupo, ¿vale? Os animo a que la hagáis. Venga, ánimo. A ver, ¿hay alguien que quiera leer su cadáver exquisito? Luz ha encontrado trabajo. A Luz le han hecho un contrato en práctica. Va a cobrar o el 60% de su categoría durante el primer año o el SMI lo más alto. Yo no estoy tan segura de esas condiciones laborales. Quizás sea mejor acudir a un sindicato para que no asesoren de las condiciones laborales propuestas. Tu profesora de FOL también te ayudará. Gracias a la ayuda de su profesora de FOL ha conseguido el salario que le correspondía. Tuvo que lograrlo reclamándolo a través de su delegado de personal. ¿Y le ayudó el delegado de personal? No me lo ha contado aún. Le veo luego para una cerveza. Perfecto, luego me cuentas. Da un poquito de miedo, ¿eh? Bueno, a ver. Venga, va. Luz ha encontrado trabajo. Por eso ha decidido tener un bebé, que era el sueño de su vida. Pero al final no era lo que esperaba. Y decidió comprar otra cosa. Pero cuando llegó a casa no cabía en el trastero. Así que decidió venderlo en el segundo a mano. Claro. Y con el dinero que consiguió montó una empresa de souvenirs. Porque era su momento personal perfecto. Por lo que no se arrepintió de su decisión. Y decidió ser profe de FOL. Nunca se jubiló. Fue docente toda la vida. Hasta que murió. Cadáver exquisito. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Esto mismo le podéis dar una variante. Y es que en vez de Luz, el que encuentre trabajo sea el patrono. ¿Julián? San Nicolás. Pues Nicolás. ¿Vale? Funciona muy bien y podemos trabajar estereotipos de género. Se hace la misma historia. Se hace la misma historia siendo la protagonista de una chica y siendo la protagonista de un chico. ¿Vale? Lo mismo si son grupos que les cuesta trabajo. Se puede hacer pero las historias encadenadas. El hecho de que un grupo tenga una historia genera cohesión. Es nuestra historia y además esas historias después se pueden trabajar a lo largo del curso, viendo cómo evolucionan desde la locura que han planteado las compañeras a una cuestión más razonable. ¿Qué hago yo con esta historia exactamente así? No lo he hecho en clase nunca. ¿Vale? He hecho historias encadenadas. Pero, bueno, la idea del cadáver exquisito, bien trabajado, es muy divertido. Y nos abre una serie de estereotipos que muchas veces los estudiantes no manifiestan y que salen abiertamente. Yo lo trabajo a comienzo de curso. Les hago que me hagan este planteamiento. Si pensáis que la historia que han contado las compañeras es estrambótica, no os podéis hacer una idea de las historias que pasan en las historias de mis alumnos y alumnas. Yo además después les hago preguntas. ¿Dónde ha encontrado trabajo Luz? ¿Si tuvo algún problema? ¿Quién le ayudó a resolverlo? Pero normalmente los problemas que suelen tener son escabrosos. Pues el jefe se ha metido con ella, les termina siempre en muchas ocasiones tocando la lotería y viajando a países exóticos. Suelen pasar este tipo de cosas. Yo con esto quiero poneros un poco en antecedentes de la desafección que hay en mucha gente joven con respecto a lo que es el mundo del trabajo. Y que es algo que nosotros, como ya somos mayores, no nos damos cuenta. Pero es real. El tipo de trabajo que ellos manejan, esta historia que han planteado las compañeras, se parece muy poco a lo que vais a encontraros en clase. Lo que vais a encontraros en clase probablemente se parezca más a esas divertidas historias que no habéis querido contar, que por algo será. Yo lo que suelo trabajar a partir de aquí es los criterios de evaluación, el 1, el 2 y el 3. A, B, T, ya un poco en función de las programaciones que tengáis. Yo los he resumido muy cortito. Yo, en primer lugar, les hablo de los conceptos básicos. A partir, por ejemplo, de la historia de ella, les podemos hablar de lo que es una relación laboral, una relación no laboral. Les podemos hablar de qué es una empresa, qué es un trabajador. Les hablo de los organismos. Es decir, cuando la historia a lo mejor no me da juego, ¿vale? Pero normalmente en clase suele haber tantas anécdotas que da juego para todo. El hecho de que se encuentren en una situación de indefensión, ¿no? De que el jefe le ha puesto un horario, que es un disparate y que no es compatible con sus estudios, los estudios del personaje. Entonces, podemos hablar de los organismos a los que podemos acceder. El hecho de que el empresario no le haya dado los equipos de trabajo adecuados, de protección. Tirando de esas historias, trabajamos. Y lo último, trabajamos el tema de derechos y de deberes. Son tres criterios de evaluación. En total, os he dicho que la parte de este resultado de aprendizaje son 10. Y que con esta pequeña dinámica y después trabajándola en clase, cada uno a su estilo, que es un poco lo que yo vengo a proponeros, hagáis ese trabajo mucho más rápido que normalmente solemos hacer con el ejercicio 3 y 4 de la página no sé qué. ¿Vale? Bueno, como experiencia, ¿estáis bien? ¿Sí? ¿Habéis reído? Bueno, hemos escrito, cosa que es muy interesante, hemos generado mentalidad de grupo, que también funciona muy bien. Pues vamos a hacer esta segunda experiencia. No la vamos a hacer porque no me da tiempo, pero quiero contarosla, porque este año he enfrentado una situación curiosa y creí muy conveniente trabajarla. Yo ya lo he dicho, yo he trabajado, he llevado el visual thinking todo lo lejos que me ha permitido mi capacidad creativa. ¿Vale? Y entonces, este año se me plantea, no me acuerdo si en el encuentro de Donosti, alguien que dice, ¡ay, es que el tema 6 que es COE! Tema 6, Relaciones Laborales Colectivas. ¿Vale? Y empiezo a darle vueltas a la cabeza. Y por el camino, mis alumnos me dicen, por Dios, Sabina, no nos hagas a fe más manualidades. Queremos, ojo, queremos hablar. Claro, cogí a lo largo del curso tres ideas y dije, creo que el momento de hablar, el momento perfecto de aprender a hablar, es en el de las negociaciones. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo desarrollé esto? Y yo digo, no lo vamos a hacer porque es que matemáticamente no nos da tiempo. ¿Vale? Yo le propuse un mapa mental que es algo que muchas veces alguien puede decir, bueno, eso lo hacemos todos. Sí, es verdad, muchas veces ponemos la información de un tema en modo lista. En este tema vamos a explicar qué son los sindicatos, qué es no sé qué. Y le damos eso, pues que sepáis que el cerebro no funciona en modo lista. El cerebro tiene un sistema de funcionamiento radial, ¿vale? Entonces, es bueno facilitar la información a través de los mapas mentales. Yo soy una enamorada y convencida de los mapas mentales. No he conseguido enamorar ni convencer absolutamente a nadie desde que llevo intentándolo. ¿Vale? O sea, que no os preocupéis. Si me tenéis que decir esta noche, Sabina, eso de los mapas mentales no me gusta, que me lo digáis abiertamente porque no, vamos, que no me voy a preocupar. Ya está. Me preocuparé el día que alguien me diga, oye, pues me ha gustado y lo trabajo en clase. Menos más. A alguien que yo he convencido. Yo les propuse este mapa mental, es muy sencillo, es lo mismo que soleamos hacer, pero en este planteamiento radial, ¿vale? Y les hago una pregunta a mis alumnos y les pregunto lo siguiente, porque además es una cosa muy curiosa. Si buscáis la palabra participación en internet y le dais a imágenes, la palabra participación en internet y en imágenes es un montón de gente así. Si buscáis la palabra participación de los trabajadores en internet, en una imagen, y os invito a que la hagáis, aparece un montón de gente sentada en una silla. Es una cosa muy, no sé, por lo menos curiosa, ¿no? Yo les planteo esto y les pregunto, ¿creéis que el sistema de participación en España es guay, es correcto, es coherente con la actualidad? Y no les dejé que me contestaran, sino que tuvieron que hacer su propia investigación. Se hace una investigación en clase, esa investigación para ir rescatando en un documento gigante, en vez de usar un Google Drive o alguna historia de esta que muchos tendréis con vuestros alumnos, yo usé un Padlet, que no sé si lo conocéis, pero funciona muy bien, es muy visual, increíblemente intuitivo de utilizar, y suele gustarles, digo suele porque después me han pedido que no lo vuelva a utilizar, por lo cual este año no sé lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Y ahora cogimos e hicimos un debate y quiero poneros la plantilla del debate, ¿vale? El debate tenía una serie de condiciones para participar. Vamos a ver, me voy a salir aquí. Toda la evidencia está recogida en el articulito ese que he puesto, ¿de acuerdo? Pero esto no aparece en este artículo. Yo me choqué ese día con, llevo 15 años dando clases de sport, seguro que muchos de aquí lleváis más que yo y seguro que todos rodamos más o menos lo mismo. Creo que es la primera vez en mi vida que mis alumnos he conseguido que me digan la verdad. Bueno, ya os explico, bueno, están los nombres pero no los apellidos, no obstante lo vamos a... Mira, yo les pedí que vieran un argumento, que mencionaran normativa, que dijeran un caso y después que fueran capaces de dar la razón a un compañero. Lo primero es decir, intentar evitar a la medida de lo posible los debates de la tele, porque yo llevo años evitando un debate, porque cuando he hecho debates en el aula muchas veces se me han salido de madre. Entonces, yo quiero deciros algunas cosas que me han dicho mis alumnos y que me han preocupado. Lo primero es que a ellos, por ejemplo, les sorprendió que los sindicatos hubieran que pagar por pertenecer a un sindicato. Eso no lo había escuchado en mi vida. No sé si alguien lo había escuchado, pero yo... Es algo que me sorprendió un montón. ¿Vale? Hay otro que dice... Que es que el problema que tienen es que los sindicatos han hecho cosas malas. Claro, han investigado y han visto que hay sindicatos que están despidiendo a sus trabajadores. Por ejemplo, entonces dicen, ¿y cómo nos vamos a afiliar? ¿En base a qué? Si ellos mismos son los primeros... No sé, me sorprendió. ¿Vale? Después, hay un alumno que consiguió el censo de las elecciones sindicales de varios años atrás. Y observa cómo ese censo es cada vez menor. Es decir, cada vez hay menos personas que participan. Con lo cual, es que ellos verdaderamente llegan a la desagradable conclusión de que el sistema no es adecuado. Y esto creo que debería ser una reflexión que hagamos todos los profes de Pola en general y la sociedad en global. Porque hay algo que no está funcionando. Me he quedado increíblemente sorprendida porque algunas profesiones están evitando ser defendidas a través de sindicatos. Y entonces están consolidando asociaciones. Creo que el ejemplo de las Kelly lo conocéis aquí todo el mundo. Pero me sorprendió porque hay un movimiento a nivel internacional. Mis alumnos son de animación, videojuegos, la familia de imágenes y sonidos. Y resulta que hay una asociación que defiende a este colectivo. Lo cual quiere decir que la gente joven está evitando los mecanismos de participación que estamos facilitándoles. Hay algo que no funciona. Se dijeron muchísimas cosas. Yo ya os lo digo, os lo cuento porque me parece, a lo mejor yo le doy muchas vueltas a las cosas. No me voy ahí, con lo cual, si a alguien le apetece hablar del tema, de verdad creo que deberíamos sentarnos y hablar. No estamos dándole a la gente joven las herramientas adecuadas. Más si me en un contexto tan extraño en el que una relación laboral es lo raro. Entonces, hay un momento en el debate en el que, bueno, se plantean si inspiran confianza, se plantean que hay trabajadores que no pueden ser defendidos por los sindicatos, todo esto porque ellos han ido investigando. Es verdad que en prensa sale la parte más escandalosa. También a lo mejor fue que yo no me lo, no sé, no me lo esperaba y a lo mejor no supe gestionarlo bien en el aula. Todo esto de verdad creo que es una de esas grandes cosas que debemos hacer en este tipo de eventos. Pero hay una que me llamó muchísimo la atención, que no la voy a encontrar, pero yo la voy a decir así abiertamente. Lo que vinieron a decirme es que los sindicatos eran personas, los sindicalistas eran personas, ay Dios mío, eran comunistas. Con lo cual se introduce una variable ideológica a la que ya sí que es imposible trabajar. No sé si me estoy explicando. Os tengo que reconocer que nunca había surgido de una manera tan bruta, tan directa, el tema en un aula. Yo hablo de mi caso igual, a vosotros y a vosotros os ha pasado y no le veis esa magnitud que yo le veo, pero es que es algo que me ha preocupado. ¿De acuerdo? Dicho esto, bueno. ¿El qué? Alguien me quiere, si queréis hablar, por favor, abiertamente, ¿eh? Por favor. ¿Son 16 grados medios? Son grados superiores. Eso es muy importante que os lo diga. Es la primera vez en mi vida que doy clase, vamos, es, perdón. En alguna ocasión he dado clases en grados superiores, pero en los 15 años de profesión que llevo siempre he dado clases en grados medios. Y te estoy comentando que he hecho esta experiencia porque, claro, eran alumnos de grados superiores y ellos fueron los que me pidieron, por favor, queremos hablar. ¿Vale? Y fue lo que me animó a trabajar este tema de Trabajas Formas. Que nosotros somos la voz de los sindicatos en las aulas y explicamos una realidad que, bueno, no parece que esté funcionando demasiado bien. Ahí os he puesto, yo les hago el, a ver, la hoja famosa que es la que habéis dibujado vuestro dibujo, por delante tiene un formulario que se llama Peticiones del oyente. Ese formulario es una técnica de trabajo cooperativo que yo utilizo en el aula y lo que hago es, le hago esa presentación general del tema. ¿Vale? Lo que clásicamente se ha hecho con un índice, pero yo lo hago utilizando ese mapa mental. A partir de ahí, el alumnado formula qué es lo que quiere saber. Y eso muchas veces nos da miedo a los profes y no debemos, no debe darnos miedo. Si a ellos les interesa el mundo del sindicalismo y les preocupa y tienen sus propias opiniones, pero ¿por qué no los vamos a escuchar en el aula? Y si hay que renunciar un poquito a explicar la parte de los delegados de personal y la famosa tabla del número, pues no pasa nada. Vamos, es mi humilde opinión, ¿eh? No sé. Entonces, yo les hago el mapa mental, les hago esa presentación general. En las peticiones del oyente, ellos hacen esa formulación de peticiones de manera primero individual y después en grupo. Y entonces nos quedamos con dos. Por eso veis que el cuadro está dividido en tres partes y la última pone un uno y un dos muy grandes y esos son los dos temas en los que cada equipo coincide que debe profundizar. Se hace una investigación. Yo he facilitado, y en esto Alicia tiene razón la matización que me ha hecho, son grados superiores y he utilizado documentación académica de un nivel un poquito más alto. y sobre esa investigación ellos han cargado el padlet, pero me da igual, un drive, un cuaderno de clase, lo que cada uno entienda que puede ser un porfolio y a partir de ahí el debate, pero el debate con plantilla. Esto creo que es fundamental porque cada alumno tiene, por un lado, por otro lado, qué aporta en cuanto a contenido y por otro lado, cómo lo aporta. Si es generando tensión, si es resolviendo, si es alcanzando consenso, este tipo de cosas. ¿Vale? Y, bueno, ¿qué habríamos visto con esta historia, con esta experiencia? Por un lado, hemos hecho visual thinking, hemos hecho trabajo cooperativo o colaborativo. Si hay alguien que sea muy friki del mundo cooperativo, no es lo mismo cooperativo que colaborativo, pero lo uso como sinónimo, ¿vale? Me disculpáis, que no… Y aquí se ven dos criterios de evaluación que serían los dos últimos criterios que se plantean en el resultado de aprendizaje que tenemos hablando hoy. Es, por un lado, el tema de las condiciones pastadas en convenio colectivo y, por otro lado, el tema de las medidas de conflicto. Si os dais cuenta, se me salió un poco de tema. Porque, claro, propiamente el convenio colectivo después lo tuvimos que analizar y después tuvimos que analizar conflictos colectivos en sí. ¿De acuerdo? Pero, claro, fue lo que ellos pidieron. Con lo cual, el grado de profundidad al que se ha llegado con respecto a lo que es la participación en España es increíble. De verdad, que merece la pena… Os he puesto el ejemplo por eso, porque a veces merece la pena que sean ellos y ellas los que decidan qué es lo que quieren aprender, ¿vale? Bueno, pues llegamos a la parte de la gamificación y yo, que soy así, pues resulta que me he inventado un juego, ¿vale? Entonces, me he traído tres. Esto es beta, beta, beta increíble, ¿vale? Me he tenido casi que peleada con el chaval que me ayudó con la imprenta porque, en fin, tuvo problemas y vienen solo tres. ¿Sois más grupos de tres? La idea sería que jueguen tres grupos y que otros vean qué hacen los grupos. ¿De acuerdo? ¿Conoce alguien el juego del virus? Levantarme la mano. ¿Quién conoce el virus? Aquí dos. Hay una. ¿Y quién más conoce el virus? Yo lo he visto, pero no hay otra. Vale. Bueno, pues vamos a hacer que van a jugar a ellas, van a jugar a ese equipo y después a alguien más. Y se trata de jugar al virus. En vez de virus, yo le he puesto el precarius, ¿vale? El objetivo consiste, yo he hecho las reglas del juego, que os las voy a pasar, y escuchadme. Esto, el problema que tengo es que ahora mismo tengo formato de impresión, de impresión, con lo cual son unas planchas grandes. Le he pedido al chico que me ha echa un cable que me lo pase a A4 y lo subiré al blog para que lo uséis a discreción. Ha quedado meridianamente claro, pues ya está, esto es lo que hay. Entonces, tenemos que una relación laboral ideal, estable, tiene cuatro características. Tiene una salud de hierro que mi empresario o empresaria defiende, tiene un sueldo acorde a mi compromiso, azul, naranja, azul. Tiene un horario que es adaptado a mi vida, a mi forma de entender la vida, cualquiera que sea tu forma de entender la vida. Y tiene un contrato. Cada uno tiene un color. Y ahora, hay los precarios, que serían los virus. Entonces, ¿cuál sería el virus de la salud? Pues no tener prevención de riesgos laborales. ¿Cuál sería el precarios de un contrato de trabajo? Los encadenamientos de contrato. ¿Cuál sería el precarios de la conciliación? El desequilibrio, la balanza. ¿Y cuál sería el precario del sueldo? En vez, pone en vez. Vamos. ¿De acuerdo? Y después están los tratamientos. ¿Qué me cura del encadenamiento? Pues no me acuerdo del dibujo. Voy a enseñaroslo. ¿Vale? Entonces, intentamos jugar. No puedo dejaros mucho rato porque nos queda el friquismo. Pero como no tenemos wifi, pues a lo mejor no podemos ni siquiera friquear. Pero bueno, lo vamos a intentar. Verde. El horario. ¿Vale? Creo que lo tengo aquí. Los colores. Miren. Ay, se ve muy mal. Bueno, el reloj serían los horarios, que serían los guay. ¿Cuál sería el tratamiento de que mi empresario no me haga o empresaria no me haga un horario equilibrado? Pues sería el registro de las horas. ¿Me explico? Y después hay una serie de cartas de color negro que serían los tratamientos. ¿Vale? Las instrucciones. Como las que vais a jugar, hay tres personas que saben jugar. ¿Vale? Lo que hacemos es que ellas os cuenten. Y os pido, por favor, a los que observáis, pero que observéis con profundidad. A ver si yo me explico. Pensad la de posibles casuísticas que puede estar manejando. Me falta el rojo. El falta el rojo no me falta el rojo. Es que tengo un contrato que no es el adecuado a la naturaleza de las tareas que estoy desarrollando. ¿Vale? Es un poco esa escucha que echamos en falta en nuestros alumnos y alumnas. Y que muchas veces también nos falta a nosotros. Estamos yendo muchas veces a conversaciones y a niveles... Y yo me echo a mí misma la culpa. Muchas veces no estoy en el aquí y en el ahora. Por eso es tan importante para mí este concepto de la performance. Si no estás, te las perdís. ¿Vale? Me quedan dos cosas. Una cuarta experiencia. ¿Vale? Y me quedarían algunas conclusiones. Tengo que daros las gracias. Me habéis dado muchas ideas. ¿Vale? Muchas, muchas ideas. Y más que creo que pueden ir surgiendo. ¿Vale? Hay un compañero que ha dicho... Oye, pues a lo mejor podemos hacer una plantilla después. Que en función de la partida, el chico o la chica rellene cómo ha jugado, las cartas que han salido. Y de esa manera tenga yo una evidencia de que ha jugado. De verdad, habéis dicho muchas cosas, no me da tiempo. Pero bueno, iremos poquito a poco. Ahí está. Lo subiré antes o después a no sé dónde. E intentaré hacerlo en un formato tamaño normal de folio. ¿De acuerdo? No obstante, gracias. Primero por haber participado, por haber jugado. Y después, por lo que me habéis dicho, que creo que el precario ha venido para quedarse. Y los que estáis en streaming, chincha revincha. A ver, veníos. Bueno, no nos da tiempo de pensar mucho, pero es que necesito contaros la fricada de la fricada mortal. Se me ha ocurrido, miren, yo soy una enamorada de las habilidades sociales. Ahora, a cosa de 10 años, me leí un informe. El informe de las soft skills for future work, no sé cuándo, no sé qué, que no me acuerdo, para el 2020. El 2020 nos quedan de reloj cinco meses. Si nos ponemos al tiempo de clase, nos quedan tres. Y se supone que tenemos que tener a nuestros alumnos preparados con esas habilidades sociales. Bueno, una de ellas se llama el pensamiento computacional. Yo llevo diez años primero pensando que será eso del pensamiento computacional. Me he hecho un curso de scratch, hice un juego, no le vi mucho a Ken, me hice un curso de Arduino, me inventé la estación preventiva. Y era un cacharrito que medía la temperatura, la humedad, conforme al real decreto ese, que no me acuerdo, que es 100 julios. Y yo qué sé, como que yo no le veía aquello, pero he descubierto una cosa que se llaman los chatbots. Y he diseñado un chatbot. Si hay alguien en este aula que tenga Telegram, por favor, le ruego, le ruego que entre y busque el usuario, arroba, se llama Balú Labourbot. Balú Labourbot. ¿Vale? Y pienso, si se dan cuenta, en cada experiencia, en la primera experiencia le he dicho al chico y a la chica le he dicho qué significa ser un trabajador. Y en la segunda experiencia le he contado los poderes. Y en la tercera experiencia le he contado, pero con esto lo que creo que conseguimos es que nuestros alumnados sean embajadores del derecho del trabajo. Tendrían una herramienta en su bolsillo que podrían compartir con cualquier persona. Me tienen que disculpar. Yo esto lo descubrí el 15 de junio. Hoy es 8 de julio y tengo la insensatez de mostrarlo ante un montón de compañeros. Lo que no tengo es vergüenza. Entonces, si ven errores o cualquier cosa, bueno, me lo dicen con cariño, hombre, que me ha costado mucho trabajo. Es increíble lo difícil que es pensar como una máquina. Y es necesario porque las empresas lo están usando. Las empresas usan chatbots para muchísimas cosas. Y es, es que verdaderamente cuesta trabajo ser capaz de hacer esto por adelantar. ¿Vale? Para que entréis, pone arroba balula borbos, hay una parte que dice, me echas un cable balú, ahí tienen que pinchar ustedes. Hay veces que pueden poner una chorrada y que yo no me voy a enterar, pero sí que después me deja un trazo. Yo he utilizado un programa de programación de chatbots que se llama Flow, como corriente, y lo que hacen son corrientes. He aprendido de forma, ya te lo agradezco. Es absolutamente autodidacta. Lo descubrí el 15 de junio que presenté los premios espiral. No sé si alguien sigue los premios espiral. Bueno, pues tuve la suerte de ser uno de los presentadores. Y una de las experiencias que ganó fue un señor que se llama Adriá Delgado, que hace chatbots con sus alumnos de cuarto de la ESO. Desde aquí, Adriá, gracias porque me has abierto un mundo. Y bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Que verdaderamente, ¿dónde están los límites? ¿Puede ser que los límites seamos nosotros? ¿Hay que ser valientes para hacer esto? ¿Hay que... se le puede dar una vuelta de tuerca más? No sé. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Vale? ¿Eh? Lleva muchas, muchas, muchas horas. No sé hasta qué punto merece la pena. De verdad, a ver, yo lo he hecho con todo el cariño del mundo porque, bueno, creo que si somos una comunidad valiente es por algo, ¿vale? Y es porque al final nos empoderamos unos a otros. Es este autoamor del que hablaba al principio de la presentación, ¿vale? Entonces, dudas, ¿qué queréis saber? Dos reflexiones muy interesantes. Esto me lo he encontrado, no sé si funciona. Es un artículo que ofrece Educaiza, yo me lo he encontrado hace poco en LinkedIn, en el que, por un lado, establece diferentes metodologías o herramientas o técnicas, o como queráis cada uno llamarlo, ¿vale? Yo no soy muy heterodoxa en ciertas cuestiones, ya habéis dado cuenta, y esta es una de ellas, ¿vale? Y entonces es súper interesante porque hace una comparativa del coste de cada metodología y de su eficacia y establece un impacto. Me parece que debemos reflexionar. Yo podía haber traído ABP, clase invertida, he traído un poco, bueno, pues, lo que pensaba que podía ser más curioso, pero que recursos tenemos, una jarta, como dicen en mi tierra, ¿vale? Pero también hay que ser sensible, una jarta, pero ¿cuáles van conmigo, profe? ¿Cuáles van con mis personas, alumnos y alumnas? ¿Cuáles van con mi contexto? ¿Y cuáles van con un montón de cuestiones? Por eso es tan importante y por eso insisto, elaborar una baraja de cartas lleva un montón de horas. Elaborar esta historia lleva un montón de horas. Y yo misma me pregunto muchas veces, ¿y esto merece la pena? Porque hay una realidad y es que quien creo que debe generar contenidos no soy yo. Son mis alumnos y mis alumnas. Y ahí creo que nos estamos confundiendo. Son ellos los que deberían hacer la baraja. Son ellos los que deberían programar. Son ellos los que deberían gamificar. Creo que en ese sentido debemos hacer que ellos se consideren o empoderarlos, ¿no? Que se dice ahora esta palabra tan horrible. Eso, hacer que sean ellos los que se atrevan a hacer este tipo de cuestiones. ¿Vale? Me llama la atención y lo quiero resaltar que tienen el aprendizaje colaborativo con un coste muy pequeño y con una eficacia grandísima. El impacto en las aulas es brutal. ¿De acuerdo? Y creo que usamos poco. Y la otra que quería destacar es que si a alguien le preocupa esta pregunta del éxito en las clases, hay un estudio, un meta-análisis, en el que hay un señor que recoge todos los estudios en los que se analiza el éxito de diferentes metodologías, técnicas, herramientas, o como cada uno lo quiera llamar, y lo mete en un gráfico. No sé si lo conoce. El señor Hattie, si no le suena, de verdad recomiendo encarecidamente la lectura de este tipo de literatura que nos da suelo a los profes. No va de que lo guay sea gamificar. Es que a lo mejor hay gente allí al fondo que es que lo de la gamificación no le gusta. Esto no puede ir de moda. Esto va de lo que sé que va a funcionar en el aula. Y si me confundo, no pasa nada. Por lo menos pensad en mí. Como yo me he confundido tantas veces, mirad, aquí estoy, no ha pasado absolutamente nada. Pues el señor Hattie hace un estudio meta-analítico y establece la influencia que tiene sobre el éxito escolar de 252 alternativas. La que más tiene, esto lo voy a poner. ¿Se ve bien o lo pongo más oscuro aquí y cierro la ventana? Es súper interesante porque hay circunstancias que dependen de nosotros, el profesor. Hay circunstancias que dependen de nuestra práctica docente y hay otros que dependen de otros contextos. Del propio alumno, del centro en el que estemos, etcétera, etcétera. Pero no podemos andar siempre cargando las tintas sobre los mismos. Y miren, es súper curioso. Aquí tienen, todos estos son diferentes estrategias técnicas alternativas. Se supone que tiene un impacto sobre el éxito o el achievement, el, ay Dios mío, que no me sale la palabra. Ahora, el logro, gracias, sobre el logro de los chicos, todas estas cuestiones. Miren, esta me encanta. Dentro de las más altas, no se ve, pero esto lo podemos poner dentro del más. Dentro de las más altas está la técnica del puzzle, la técnica del puzzle, el jigsaw. No sé si lo conocen, es una técnica de trabajo cooperativo. Una de las técnicas formales que hay. Y después, pues tienen ahí ustedes todo un universo, toda una barra libre de alternativas que los profes podemos utilizar para hacer, al final, que el chico, la chica, que estaba en la parte de abajo de la escalera de su aprendizaje, suba escalón a escalón. Miren, hemos garantizado la educación, pero no sé hasta qué punto estamos garantizando el aprendizaje. Y esto es responsabilidad de todos y de todas, los que estamos aquí, los que están ahí y de mucha más gente. ¿Vale? Pues eso, que ha sido todo un placer.